Agustín Mapelli y Hernán Genero para la visita deportiva en XTB, bueno, refleja su sonrisa el momento que están viviendo. Campeonato en tercera, cuéntame un poco las sensaciones, la clave del éxito, Agustín. Bueno, la verdad que hemos jugado muy bien, un buen torneo. Ya hace rato que venimos jugando juntos con él, así que ya nos conocemos bastante y bueno, gracias a él pudimos jugar muy bien y llegamos a la final. ¿Final dura? ¿Cómo la viviste, Hernán? Sí, la verdad que sí. Todos los partidos estuvieron duros, pero bueno, por suerte se nos pudo dar. El primer set estuvo bastante complicado, pero nos saltamos mal en el segundo. ¿Cuáles fueron las claves para los que salieron campeones y fueron de menor a mayor en el torneo? Yo creo que somos amigos hace bastante, jugamos juntos y nos conocemos bastante, así que no dejamos ninguna por perdida. Creo que esa es la clave. ¿Es 50-50 el tema del pádel en técnica y física o por ahí es más importante un jugador que otro? No, no, esto de a dos puede andar uno más flojo que el otro, pero esto es 50-50. Esto se gana y se pierde de a dos, es todo de a dos. ¿Y ahora cuáles son las expectativas ya de seguir anotándose en el resto de las etapas y por ahí llegar al máster de fin de año? Claro, sí, esa es la expectativa nuestra, seguir viniendo, seguir sumando puntos y bueno, poder jugar el máster, obviamente. Es lo más lindo que hay, jugar el máster es lo más lindo que hay. Muy bien. ¿Dedicador del triunfo para quién, Agustín? No, para mi viejo, mi familia y especialmente para mi sobrino que está pasando un momento complicado y bueno, seguiré para él. Bien. ¿Hernán? Y también para mi familia, mi hermana, Maffi, que siempre viene a vernos. Sí, ella siempre hace la buena. Así que para él, principalmente la familia. Chicos, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Che. Muchas gracias. Gracias.